¡Suscríbete! 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 No te quiere y quien te quiere no te gusta Morir de frío mientras otros van al sauna Tu novio te dejó después que le corraste el trauma Te pega en el zarpazo, vuelve a estar de rodillas La vida no te sonríe ni en pelea Toquillas Y todo tiende a empeorar Que vida engrata Que vida engrata Que vida engrata Que te pega por atrás Que vida engrata 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 Y me ataca esa amnesia Si algo vuelve que rememorar Siempre los malos recuerdos Son los que perturban más Y ya no hay compasión Si no quiero hay ganos Y como justo necesito De seguro se acabó Que vida engrata Que vida engrata Si algo quita lo que da Que vida engrata Que vida engrata Que vida engrata Que te pega por atrás Que vida engrata ¿Cómo voy a la mujer ahora me pasa? ¿Quién ir a mi casa? ¿Quién ir a mi casa? ¿Quién ir a mi casa? ¿Quién ir a mi casa?